¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Señora Electora de la Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar. ¡Licenciada Marieta Bartra de Arevalo! ¡Invite usted y a su comitiva presente a pasar al estreno oficial! Gracias, invitamos a todos a la comitiva. ¡Firme! ¡Paso camino! ¡Vance! ¡Firme! ¡Quieres el derecho! ¡Firme! ¡Farche! ¡Amonche! ¡Paso arreglado! ¡Farche! 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 ¡Fuerte! 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 Muy bien, tenemos hoy en la pista del 10 y desplazamiento a su lugar de la espalda oficial de la gran institución que va a llegar a llegar, recordemos que la escolta de mujeres, escolta de damas y la fea escolta que se encuentra en su lugar en el pasado tiempo. ¡Marco! 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 ¡Marco, amigo! ¡Marco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Asimismo, para pasar revista a las escoltas que esta mañana nos visitamos. ¡Gracias! ¿Tú quieres tiempo para ver el conjunto de mercado? ¡En Belgar! ¡Gracias! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! Procediendo nuestro programa, escucharemos las notas del himno medallino interpretado por la banda de ex-alumnos. ¡Gracias! 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 A continuación, escucharemos el discurso de la Orden a cargo del Magister Evert Atilio de Goyar Moreno, destacado docente de nuestra institución educativa, la palabra universitaria, María Moneda. Los aplausos para el Profesor Magister Evert Atilio de Goyar Moreno. 167 años de vida institucional. A los docentes, al personal administrativo, a los auxiliares de educación, a los señores padres y madres de familia de esta institución educativa y a nuestros queridos estudiantes que cursan estudios en la entonces Presidente Constitucional de la República, don José Luis Bustamante y Rivero. Para iniciarse el gobierno de Erochenio, dirigido por la Junta Vidal del General Matuela Odina, la institución educativa recibe el nombre de la Gran Unidad Escolar Emilia R. Ociglia, en homenaje a la dueña de la Gran Deshacienda Ociglia de esta zona. Durante el desarrollo del gobierno del General Odina, la institución educativa Emilia R. Ociglia, se ubicó y se fue situando en la nueva currícula escolar para ese entonces, política de ese gobierno y de la construcción de grandes unidades escolares a nivel nacional. Por entonces, es elegido su primer director de esta institución educativa, el doctor Alfredo Parra Carreño. Juan Gómez, señor doctor, yo voy a ser presidente y diputado del Departamento de Ayacucho, presentó un proyecto de ley para el cambio de nombre de I.R. en Ociglia, por la Gran Unidad Escolar Mariano de Ociglia. Con este proyecto de ley, inicia a los primeros años de 1950 como Gran Unidad Escolar Mariano de Ociglia. Convirtiéndose en el alto alto de la juventud de I.R. de la juventud de I.R. de la juventud de I.R. Lo cual es propicio para rendir un homenaje esta mañana a este joven poeta y héroe de la independencia, don Mariano Lorenzo me dedicaba a mi bienestar al cumplirse sus 200 años de su muerte. Se dice que este fue un joven prodigio. A los tres años ya sabía leer y escribir correctamente. A los ocho años dominaba el idioma inglés y adelante a la perfección. Al cumplir los 10 años ya era un maestro de la escuela. Me enseñaba a sus compañeros de estudio latín, retórica y inglés, matemática, física y filosofía. En el rápido alcance de sus logros y en el desarrollo de sus aprendizajes, sus padres energías para continuar sus estudios de derechos y leyes. Pero por ese entonces se enamora perdidamente de Silvia, su amada inspiradora de la iglesia, de sus poemas, de sus diarabíes, de sus sonentos, de sus obras y cuartetas. pero la perfección de Silvia no correspondió a su sentimiento. Por aquel entonces se levanta la revolución de Mateo con Magua y se enrola al ejército emancipador y revolucionario de América. por su gran preparación intelectual fue nombrado auditor de guerra marchando al frente y en la batalla de Huachiri al ser derrotado en el ejército patriota fue condenado a muerte y fusilado en el mismo campo de batalla en 1815 cuando cumplían los 24 años de edad dejando un legado histórico por lo cual es considerado el iniciador del romanticismo auténticamente peruano. Para rendir un homenaje a aquellos personales que entregaron su corazón su alma y su gran desprendimiento por hacer de esta institución educativa su segundo hogar y desde aquí mi homenaje allá en el cielo al doctor César Javier Vega Vega benefactor de esta institución educativa. dan todo por su institución educativa sin pedir nada acá. Ese es el estudiante Belgarido que en estos 67 años se ha venido orgulloso de ver a su institución educativa que continúa alargando jóvenes del futuro. Por ello nuestros estudiantes han sido y seguirán siendo los abandonados en altruentes competencias científicas deportivas y cívico matriotas. Contamos con una muy buen conformal escolta una compañía de desfile una banda de guerra y música que en el cual embajadores han llevado el nombre de Mariano Belgar a nivel nacional y de los distintos distritos de Lima Metropolitana contribuyendo al ganado prestigio de nuestra institución educativa que en la actualidad recibe el distintivo de institución emblemática por su gran trayectoria a través de los 67 años de vida institucional. Así también contamos en la actualidad con una infraestructura remodelada equipada con amplias aulas laboratorios y ahora aulas funcionales talleres de educación para el trabajo un coliseo auditorio un estadio losas deportivas una moderna piscina y otras instalaciones de este gran colegio emblemático. ¡Gracias! 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 Yo del que me acuerdo mucho es de bueno de Arana por ejemplo que siempre lo vi en los primeros años de egresado pero después ya lo perdí de vista ya. Arana ya fue nuestro brigadier ¿no? Ah era brigadier pues él estaba trabajando de contador en Tyson Group hasta el último pero ya no está en Tyson Group una empresa que vende planchas de acero Arana contador público pero de ahí ya no sé dónde estará él estaba trabajando en su rama seguramente después Apasa pues de los primeros de las primeras letras no Apasa Arana Apasa Alcaraz Apasa fue ingeniero lamentablemente falleció joven bien joven sí pero una flaca y una uña de la única ¿no? Siempre lo recordamos después que lo he visto es a Julio César Vargas que está aquí en el hospital de Santa Rosa Julio César Vargas ¿no? Julio César Vargas después el otro me acuerdo Vía ¿te acuerdas de Vía? Sí que sentaba al fondo también a la la parte izquierda no sé no sé dónde está me acaba de correr por las últimas letras como dice la primera las últimas después después este el chinito ¿cómo se llama? Juan Antonio Juan Chung Antonio Juan Antonio Juan Chung y después ah ya era estaba Miyachiro y Yamachiro falleció Yamachiro Yamachiro llama falleció en Estados Unidos Siderera un poco más mayor ¿no? primero Lombardi Lombardi que está en San Marcos San Marcos Guillermo Pacha que me dice que está ahorita en Chorríos haciendo un trabajo la católica sí Raimundo Vergara que está en Cofide Vergara está en Cofide industrial de San Marcos él tiene su hijita que está mal del corazón por eso que siempre está con ese problema creo que ya estaba mejor ya de repente hay que contactarlo para que venga a Raimundo Vergara yo siempre lo con a Humberto en LinkedIn está en Medina está Vergara también está en LinkedIn por si acaso en LinkedIn de repente podíamos poner la palabra Melgar hay una página de Reca ¿a dónde? ¿a dónde? creo que tenía también un grupo de promociones ¿no? sí nos encontramos ahí como para luchino ¿y te acuerdas de Patiño? claro Jaime Patiño Jaime Patiño él trabaja en la Reñez en la Reñez pero en una Reñez de provincias no, no está por acá creo que en el norte una vez él me mandó un correo pero no sé dónde se me parió esa información Pongo también está en el norte es de la policía Pongo él se encontró con el difunto Nureña con Luis Alberto Nureña es una cosa colosal a Nureña lo estaba haciendo la policía por una inflación de tránsito y justo llega la policía y lo encuentra a Pongo para su promoción y le dice caja esa calle y lo salvó pues porque había vivido un choque una cosa así ahí lo ubicó a Pongo ahí era coronel de la policía en Chiclayo lo último que sea de Pongo se ha ido Jorge Sebastiani Sebastiani que juega a básquet que juega a básquet no lo puede ubicar también de Sebastiani me parece que él no sé estaba enfermo y falleció no 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 creo que está Sebastiani le están tomando fotos mira la promoción ahí está casi las formas como se debe tratar de actuar para aglutinar más a los exalumnos tratar a su vez estábamos conversando de poder este venir los alumnos que están en quinto y secundario en forma especial para que pertenezcan y participen y que lo que se está construyendo lo que ya se construyó crezca y con la participación de todos es la única forma si no colaboramos todos no vamos a crecer pues entonces todo eso es lo que se está buscando el rector de San Marcos viene a ser este de acá es Margarino claro cotillo vino a votar cotillo vino a votar también el único vino a votar porque no vino ni viaña que es de la vía real y padilla que la calle de la uni no han venido esos dos a votar pero supongo que no les han pasado la voz o bueno ha habido contactos pero sí estuvo el hijo del director mendívio vino fue muy emocionado muy congratulado porque las promociones que hemos pasado cuando él era director se recorraban y se recorraban Wilberto 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 el domingo fue una concentración de exalumnos muy bonita muy bonita el director de estudios era Ramírez Ramírez y de él no sabemos nada no sinceramente o de eso no no en realidad no sé nada yo por lo menos lo que pasa es que yo nuevamente me estoy empezando estoy empezando a incorporarme incorporarme a porque nosotros como promoción 6-5 le digo promoción 68 vamos a ya cerca dos años de acá vamos a celebrar nuestras bodas de oro entonces falta poquito ahí tienen ustedes entonces tenemos que organizarnos pues organizarnos entonces está es un homenaje a tres rectores que estaban en actividad y en ese momento no Padilla ya no está ya no está no ya no está ya sí y uno era de San Marcos Jotillo Jotillo de la Uni Padilla y había el de la Villarreal el de la Villarreal Garcilaso ¿te ayudó? de Garcilaso no sé de Garcilaso Garcilaso si nadie fuimos nosotros casualmente a la Garcilaso y hubo un homenaje y fue la la escolta del Mergal y todo ¿nace? ¿no? ¿no dices así? ¿dos años? dos años sí 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 tú estás este como equipo presidente de la Uni de la Uni de la Uni yo me traté como de la Uni porque mi abuelo fue profesor de la Uni ¿ah sí? pero quería investigar porque ha tenido folletos y todo ahí hay un libro de la historia de la Uni ¿cómo puedo hacer para llegar? tú que estás dame tu correo yo lo tengo es digital te lo paso ya 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 todos me piden correos me han saciado y no yo solamente a través del Facebook nada más me comunico pero si no dame lo tuyo de repente voy a crear un correo porque necesito mi abuelo mi abuelo fue Benjamín Padilla Rodríguez ah Padilla también si Benjamín Padilla mi abuelo este primer correo de acá de la izquierda ya de la izquierda ya ok en el año 68 se hizo la jornada de trabajo estudiantil fue la primera en el Perú y en Sudamérica claro que todos nos organizamos para pintar el colegio y a su vez después salimos a trabajar a las calles a empresas yo me acuerdo que yo fui a limpiar a pintar a una casa de producción libre ah claro claro y toda esa plata era pues para hacer las mejoras en el colegio pero como dijeron que los como éramos muy muchachos no sabíamos administrar nos quitaron toda la plata jajajajaj tuvieron que me hicieron unos maiz no se si te acuerdan de maiz a varias fábricas maiz tenía fuimos con él y solicitamos el apoyo de la fábrica y la fábrica nos donaron ropa medias y lo trajimos acá no solo eso ustedes les gustaba sentarse en la carpeta con las piernas cruzadas ¿te verán? como dios ahora otra cosa que debe nosotros a su vez cuando hubo esta misma actividad trajimos a la a la Miss Mundo a la Miss Mundo auxiliar y Bárcena el borde y Bárcena Martín Santos Peña le dice y Bárcena le va a salir a la Miss Mundo porque no le invitamos bueno pues invítanlo ustedes pues nos organizamos y fuimos un grupo estaba Martín Alberto Marín Campana estaba uno de los muchachos este ¿cómo se llama? Valderrama estaba yo y fuimos a invitarle una mujer tan sencilla cuando estaba organizando en Miraflores su tienda de modas pues y nos aceptó y la trajimos ah esa vez que vino claro pues esa vez esa vez la trajimos nosotros pero a la hora de recepcionarnos los chanos nos votaron a nosotros solamente estaban los más altos pero son anécdotas pues pero nosotros fuimos los gestores ah que bien buen dato esa si no la sabía si me acuerdo cuando vino Madeleine claro en el carro de un profesor era a los costados de las motos que le hicimos en el altío que había para y todos los muchachos se acercaban a mirar a ella pero de abajo en esa época eran todos varones acá fue algo muy interesante y muy muy centenario a todos los hay que dar el cine y el mundo hay que irnos en la paz ya para ir a la inauguración que va a ser a lo grande como el tema de los pósoles de la independencia y toda esa vaina y ahora nos toca a Melgar justo ahora ah que bien ya el presidente de la asunción es de Melgar el presidente número 3 y las asunidas autoridades de la compañía de la asunidas